Dicen que la fuerza mental es indispensable para alcanzar la fuerza física, así lo demuestra un joven deportista caqueteño aquí en su silla de ruedas, le sirvió como motivación para ser el mejor. Juan Sebastián Fonseca tiene 23 años y desde hace 4 por cuenta de un accidente perdió la movilidad en sus piernas, pero eso no ha sido impedimento para que se dedicara a practicar un deporte que involucrara la fuerza de todo su cuerpo. Gracias a una gran persona que conozco que es mi entrenador, fue el que me motivó a seguir adelante. Antes de estar en esta situación de discapacidad, cero deporte, solo me la pasaba estudiando, pero desde que estoy en esta situación fue un proceso de aceptación. El deporte me abrió las puertas y me ayudó mucho en ese sentido de salud. Llego aquí, se me olvida todo el resto del mundo, me pongo a juicioso con mis entrenamientos. La fisioterapeuta de nosotros me comentó, mira Carlos, tengo un chico que tuvo una lesión así, no sé cómo tratar de ayudarle, un escape para esa depresión que estaba llevando en el momento. Para mí ha sido muy grato ver todo el proceso que llevamos y todo lo que se ha podido lograr. Hasta este box llega Juan Sebastián para entrenar 4 horas diarias todas las semanas. La disciplina y el esfuerzo de este joven le han permitido dejar en alto el nombre del país y del CrossFit a nivel internacional. Es una nueva experiencia de darlo el todo por el todo, cada entrenamiento. Como parcero de él, ¿qué puedo decir? Una persona extremadamente juiciosa, comprometida, constante. Creo que todo lo que ha logrado hasta el día de hoy es una prueba fiel de su constancia y su compromiso. A mí Sebastián me parece una persona admirable, siento que tiene mucho potencial, es una persona bastante fuerte. Las personas no tienen límites, así que todos los invito a que vengan a entrenar y se motiven. El próximo mes de noviembre estará en competencias en la ciudad de Medellín. Su misión ha sido representar al Caquetá con la tenacidad inculcada por su coequipero y entrenador. Es bastante duro, pero aquí estamos todos los días con la mejor actitud. Él y un deportista bogotano serán los únicos colombianos presentes en la competencia internacional de vista disciplina que se llevará a cabo en la ciudad de Miami. Sebastián asegura que nada lo detendrá para ser el mejor del mundo. Aunque por ahora este deportista no cuenta con patrocinios, espera recibir el apoyo de los entes deportivos del país para seguir alcanzando logros gracias a su inmenso talento. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, Enlace 3.